2 menos 1 tercio más 3 cuartos ¿Qué hago? Cuando hay dos números, un número y una fracción la regla que he explicado antes está bien Cuando ya hay tres números se puede hacer del siguiente modo Primero pongo un 1 donde no hay denominado y opero como antes ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 1, 3 y 4? 12 Y ahora hago 12 entre 1 por 2 12 entre 3 por 1 12 entre 4 por 3 Pongo el mismo denominador y opero los numeradores ¿Cuánto es 24 menos 4 más 9? Sigo 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 3 cuartos menos 2 más 8 sextos Pongo un 1 Pongo un 1 Mínimo común múltiplo de 6 y 4 ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 4? 12 12 12 12 12 12 entre 4 por 3 por 3 12 entre 1 por 2 24 24 12 entre 6 por 8 Y me queda 9 menos 24 más 16 Aquí lo que hacéis es sumáis 16 más 9 25 menos 4 1 1 partido 12 Ala ¿Otro? No espera es manzana ¿Sigo o no? ¿Sigo o no? Es por ejemplo una función que no puede tener números en medio Tú no puedes comprar media entrada o dos entradas y media Puedes comprar una entrada y pagar 4 euros Dos entradas y 8 euros Entonces se representa por puntos nomás Otra 5 cuartos ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4 o 5? 20 20 20 20 20 20 20 20 entre 4 por 5 20 20 entre 1 por 1 20 20 entre 5 por 1 y siempre hay que simplificar siempre Es buena 20 20 20 20 21 22 22